La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Nos vinimos a guanar el encuentro de comuneras y campesinas rumbo al Congreso Nacional de Mujeres hoy, donde consolidaremos las políticas unitarias de las mujeres revolucionarias. Esto es Reporte de Calle, a través de Lara TV, Canal 60. ¡Vámonos! Reporte de Calle Cuando habla de relaciones sociales, tiene que ver también con que los muebles de producción fueron creados y diseñados por el hombre para el hombre, sino para las mujeres. Las mujeres somos amas de casa, somos madres y tenemos que cumplir la misma carga laboral y se puede llegar a la casa a tener un muchachito. No hay un horario de trabajo que se adecue a que las mujeres también somos madres y amas, es que es madre de familia y amas de casa. Nosotros tenemos que igualito cumplir la misma carga laboral con el mismo cargo horario y entonces esas relaciones sociales para nosotros son desigualdad. Porque el hombre llega a su casa a quitarse los zapatos y ver a televisión. ¿Quién de nosotras llega a la casa a mirar televisión y esperar a que nos sirva? ¿Cuántas de nosotras tenemos que salir y ver con quién dejamos el muchachito y después irlo a recoger en la guardería, en el maternado? O sea, todavía, todavía, las relaciones de trabajo son desigualdades para las mujeres, por manera que existan leyes, no hay todavía las guarderías en los trabajos. Casi no se respeta el que usted tiene una hora de la distancia. No le respetan el que usted tiene un permiso o a su marido le tiene que dar, que ahí también va una discriminación, le tiene que dar 14 días de permiso para que esté con usted atendiendo el muchachito. O sea, las formas sociales siguen siendo machistas, no vive el hombre, no vive el hombre. Todas estuvieron muy buenas, están muy formadas en la parte feminista, a pesar de que son mujeres campesinas, tienen su formación y están dispuestas a trabajar por construir el nuevo socialismo feminista, que es seguir continuando el legado del comandante Chávez y apoyando a Nicolás Maduro a través de la producción. Se generaron buenas propuestas. Propuestas más destacadas, bueno, entre ellas garantizar y que las instituciones públicas le den los financiamientos a ellos sin ponerle tantos requerimientos, concientizar a las mujeres que no hagan colas para evitar el bachaqueo, para no caer en el mismo juego de los capitalismos, en el que evitar la guerra económica, entre otras. La nueva cultura de organización y familiar y de organización en el hogar, que si no, nos vamos a quedar en el vuelo. Las mujeres, amigas mías, conocen los derechos, nuestros derechos y nuestros derechos, y qué debemos hacer, nos implican. Yo digo que la propuesta es de combatir el capitalismo, porque usted sabe que el capitalismo todo el tiempo nos quiere detener en una chocada. ¿Cómo combatimos ese capitalismo, esa transnacional, esa guerra que nos están declarando los sectores privados? Con la unidad, con la unidad, o sea, seguir hacia adelante, no desmayar, seguir luchando, como lo hacía el presidente Chávez, como lo está haciendo el presidente Maduro, porque siempre está la guarimba ahí, pero nosotros no desmayamos. Eso es lo que tenemos que hacer, seguir para adelante. Lo que queremos es sembrar para ver si se acaba la hambre, porque no es por maduro, es por los escuelos que estamos así. Entonces, ¿cuál es la respuesta de las mujeres campesinas? Bueno, echar para adelante, trabajar con fuerza, con las manos, con las uñas, con los pies, con lo que sea, para adelante. Y que yo a Chávez, estamos con Chávez. Hoy en día, nosotros, como mujeres, la única persona que nos valorizó a nosotros el trabajo fue el comandante Chávez Frías. Y él fue el que nos dio aquel valor del trabajo que nosotros hacemos del día a día en la casa. O sea, en ningún momento, por ejemplo, en la casa siempre los esposos, por decir, siempre uno tiene que hacerlo, pero hoy en día hay que tener como equidad, hay que tener igualdad. Si usted va a fregar, usted va a lavar la ropa. Entonces, esa cultura la tenemos nosotros del patriarcado, pero hoy en día estamos en la revolución. Tenemos que eliminarla. Los hombres van al trabajo, ellos trabajan ocho horas, por decir, llegan a la casa muy tranquilos, bien, consiguieron todo en la casa de la mamá. En cambio, nosotros no. Nosotros salimos, nosotros estamos en la casa, salimos afuera, trabajamos por la comunidad, salimos al día a día a todos lados. Y son las ocho, las nueve de la noche a veces, y nosotros, bueno, si hay una reunión, sí, vamos allá a una reunión. Nosotros en todos los espacios los tenemos ya, como quien dice, agarrados, abonados. ¿Esto es culpa de quién? De Chávez. Y así se dio este encuentro de comuneras y campesinas, donde se realizaron ciertas mesas de trabajo para crear el Estado comunal, socialista y feminista. Estas mesas van en función a lo que va a ser entonces el Encuentro Nacional de la Mujer. Todo esto se lo llevamos aquí, en Reporte de Calle, a través de Lara TV. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.